La policía portuaria griega indicó este martes que fueron recuperados otros dos cadáveres en el mar tras el incendio del 23 de julio, que de ser identificados como víctimas del siniestro aumentarían el balance de muertos a 93, leer más, buzos recuperan cadáver en la costa de incendio en Grecia. Lanchas patrulleras continúan la búsqueda en el mar de otras eventuales víctimas, precisó a la AFP una responsable de la marina mercante. Foto, AFP leer más, aparecen muertas las gemelas junto a sus abuelos en Mati tras el incendio, hemos recuperado ocho cuerpos en el mar, los dos últimos el lunes y martes, indicó. El primero fue encontrado frente a las costas de Mati, la localidad más afectada por los fuegos, ubicada sobre la costa occidental de Atenas y el segundo en el Golfo Sarónico, en la costa oeste de la región de Ática. El sábado, los bomberos cifraron en 25 las personas declaradas como desaparecidas, pero algunas de ellas, tal vez todas, podrían figurar entre los 28 cadáveres aún sin identificar. Muchos habitantes de la zona que se refullaron en el agua para escapar de las llamas indicaron que tuvieron que esperar varias horas antes de ser auxiliados. Foto, AFP nueve días después de que se declarase el incendio, autoridades y voluntarios continuaban prestando ayuda a damnificados que perdieron parientes o sus casas. El Ministerio de Infraestructura registró un total de 1.046 viviendas quemadas sobre un total de 3.676 en las localidades afectadas. Un total de 1.803 inmuebles son habitables en tanto 827 sufrieron daños importantes precisó el lunes el portavoz del gobierno, Dimitri Sanacopoulos, quien anunció el pago de subvenciones e indemnizaciones a las víctimas y sus parientes. Foto, AFP bajo las críticas de la oposición, el primer ministro Alexis Tsipras asumió el viernes la responsabilidad política de este drama, pero sin conceder que hubiesen fallos operacionales. El lunes se trasladó al lugar del desastre sin advertir a la mayoría de los medios de comunicación. Partidos y medios de la oposición denunciaron esta visita, relámpago, como una manera de evitar la cólera de los habitantes, si el primer ministro hubiera decidido hacerse acompañar por cámaras, ustedes nos habrían acusado de hacer, un show mediático, retrucó Sanacopoulos, prometiendo, iniciativas para hacer frente a las irregularidades crónicas del país. En esta nota, incendios mortales Grecia encuentra dos cadáveres hallados en el mar.